Jirafa Rey La Pini Glitch Gial Yo vengo con to, te meto un entrecó Yo no compro to, lo voy a ir y tú sí Te traigo to' el kick, cut La cara partí, ah, te lo dejo en gris Gial, a treinta dos viva Prepárate, prepárate, prepárate pa' el kick que viene ya Come el donut, come el donut Come el donut, come el donut Come el donut, come el donut Te hago dos por uno Come el donut, come el donut El ojo de oro Si subas, yo soy un ascético Si tengo sueño, tengo sueño profético Duermo poco, yo soy muy frenético Vengo con cuidado que soy muy loquético No me explica, mi traje de crispy te explica Como cuidado con picadura de avispa Eh, que he hecho chispa Y vamos Yo vengo con to, te meto un entrecó Yo no compro to, lo voy a ir y tú sí Te traigo to' el kick, cut La cara partí, ah, te lo dejo en gris Gial, a treinta dos viva Prepárate, prepárate, prepárate pa' el pleo de maquín que viene ya ¡Vamos! Come el donut, come el donut 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 Te hago dos por uno ¿No? No me derrito porque soy rena mira. Somos cometibles y nos vestimos con comida. Yo me como, tú me hace prima. Esto te agitina, fuegón de gasolina. Todo lo que quema es la adrenalina. Con cuidado, adivina. No me despido, no me despido. Yo me despido, me despido. No me despido, me despido. Abo, bando. Respira. ¡Oh! ¡Uy! ¡Los! ¡Prepárate, preparate, preparate! ¡Ah! ¡No voy a ponerlo, no voy a ponerlo! ¡Vame aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! ¡Qué bien de ella! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No!